La primera persona en ser reconocida como multimillonaria fue John de Rockefeller. Su riqueza estaba más allá de lo que la gente pudiera imaginar. Amasó hasta 400 mil millones de dólares en dinero actual, que es más que Elon Musk y Jeff Bezos juntos, las dos personas más ricas de Estados Unidos. Rockefeller no hizo nada revolucionario, especialmente si se lo compara con los multimillonarios actuales como Elon Musk, que intenta enviar gente a Marte. Rockefeller se involucró temprano en el negocio del petróleo. Hizo una serie de inversiones en refinerías de petróleo, que era un negocio popular en aquel entonces. En lugar de gastar las ganancias en sí mismo, utilizó el dinero para comprar más refinerías de petróleo. En pocas palabras, repitió el mismo proceso una y otra vez hasta que tuvo un monopolio total sobre la industria de las refinerías de petróleo. El 90% de la industria de las refinerías de petróleo estaba en manos de una sola persona. Ganó tanto dinero que pudo eliminar cualquier competencia llevándolos a la quiebra. Rockefeller no tenía ninguna ventaja superior en comparación con sus compañeros. Provenía de una familia pobre, como todos los demás en aquella época. Sin embargo, comprendió desde el principio que si evitaba algunos errores fundamentales que la mayoría de la gente comete con el dinero, podrían lograr mejores resultados financieros. Una vez que tuviera más dinero que ellos, adquiriría más activos que generarían aún más dinero, y así sucesivamente. Esto lo llevó a convertirse en la persona más rica de la historia de Estados Unidos. Entonces, si quieres hacerte rico o al menos ser financieramente independiente, aquí tienes los errores fundamentales que debes evitar a toda costa. Si estás listo, dale me gusta a este video y comencemos con el primero. No estás arreglando tu dopamina. Más del 20% de los jugadores terminan solicitando, y la razón es que cuando juegas, tu cerebro recibe un impulso de dopamina y cuando experimenta constantemente estos aumentos de dopamina, puede llevar a un aumento en su línea base de dopamina. Digamos que era 100, pero ahora está en 150 o 200. Esto significa que cualquier actividad que no aumente tu nivel de dopamina en más de 200 no te motivará. Gráfico entonces, vuelves al juego para sentir nuevamente ese aumento de dopamina, hasta el punto de que nada te motiva excepto el juego hasta que terminas declarándote en bancarrota. Puede que no seas un jugador, pero vivimos en una época en la que estamos constantemente distraídos. La capacidad de atención humana promedio ha disminuido en un 25% desde el año 2000. Ahora es solo alrededor de 8 segundos. Si estás encontrando este video útil y valioso, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros contenidos de gran calidad. No olvides darle like si estás disfrutando de lo que estás viendo. Y, por supuesto, sigue viendo el video, ya que aún tenemos mucho más conocimiento financiero y consejos interesantes que compartir contigo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido relevante. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, me vuelvo millonario abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. ¿Puedes creerlo? ¿Y adivina cuál es la razón detrás de esto? Exactamente. Medios de comunicación social. Siempre estamos en nuestros teléfonos. Cada vez que recibimos una notificación, sacamos nuestro teléfono y nos distraemos. La dopamina es responsable del sistema de recompensa del cerebro y, cuando los niveles de dopamina están desregulados o desequilibrados, puede provocar conductas impulsivas, gastos excesivos, tomar malas decisiones financieras y priorizar la gratificación a corto plazo sobre la estabilidad financiera a largo plazo. Entonces, no importa cuánto dinero estés ganando, simplemente lo gastarás en alguna parte y, al final del día, te encontrarás viviendo de cheque en cheque. La única manera de alcanzar la libertad financiera es tener una vida disciplinada y el primer paso para ser disciplinado es corregir su nivel de dopamina. Deja de intentar parecer rico. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras 10 mil millones de dólares? Mil millones de dólares es la clase de dinero que no solo te da una vida lujosa, sino que también te permite comprar países enteros. La mayoría de la gente se imagina comprando un yate, un jet privado, una enorme mansión y disfrutando de todos los lujos que la vida tiene para ofrecer. Pero aquí está Jeff Bezos con un patrimonio neto de 10 mil millones de dólares conduciendo un Honda que cuesta menos de 30 mil dólares y así es como luce su oficina. Eso no es porque sea tacaño, sino porque sabía que es más importante ser rico y no solo lucir rico. En lugar de desperdiciar ese dinero, se centró en invertirlo para hacer crecer su empresa. El año que viene, cuando estalló la burbuja de las punto com y más del 90% de las empresas tecnológicas se declararon en quiebra, Amazon sobrevivió. Durante los siguientes 20 años, se centró en hacer crecer la empresa en lugar de vivir una vida lujosa, y así fue como se convirtió en la persona más rica del mundo. Ese es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo a seguir en tu vida. Seguir tratando de parecer rico siempre lo empujará a gastar dinero para mantener las apariencias, incluso cuando llegue el momento de dejar de gastar y comenzar a ahorrar porque el negocio no va bien. Cuando tengas suficientes activos que te sigan haciendo ganar tanto dinero que no tengas que trabajar ni un día más en tu vida, sigue adelante y luce tan rico como quieras. Pero cuando estés en una posición en la que puedas permitirte todo lo que quieras, no estarás tan entusiasmado como ahora. Porque parte de la razón por la que estás emocionado es que es algo que no puedes tener ahora, incluso si lo quisieras. Quieres ser rico no porque quieras la validación de los demás, sino porque el dinero te dará la oportunidad de perseguir tus objetivos y esa debería ser tu prioridad y no tratar de impresionar a las personas que no se preocupan por ti. No tener un fondo de emergencia. Piénselo, más del 62% de los estudiantes en los E.E.U. contraen deudas por préstamos estudiantiles para financiar su educación. Luego, después de graduarte, si tienes suerte, encontrarás un trabajo que apenas te permite pagar tus cuentas. Sin embargo, también tienes que pedir un préstamo de coche para poder llegar a tu trabajo y una tarjeta de crédito para pagar tus gastos. La deuda total de tarjetas de crédito en los E.E.U. es de casi un billón de dólares. No me sorprendería que supere la marca del billón de dólares cuando se publique este video. ¿Y adivinen cuál es la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito? Es más del 20%. No importa cuánto dinero gane, terminará pagando los intereses de su tarjeta de crédito, préstamo de automóvil y préstamo estudiantil. Recuerde el ejemplo de Rockefeller. Vivía por debajo de sus posibilidades y ahorraba todo lo que podía. Luego usó ese dinero para comprar activos que le generarían más dinero. Siguió ahorrando y comprando más activos, y así sucesivamente. Básicamente, así es como la gente suele hacerse rica. Entrar en este ciclo de deuda es una fórmula garantizada para quedarse en quiebra para siempre. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y útil. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle me gusta y seguir viendo. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.